bien hola qué tal madridista recordad dejarle que suscribíos vamos a hablar de rudiger porque parece ser que no es oficial supuestamente no se va a hacer oficial hasta después de la final de champions pase lo que pase pero parece ser que ya rudiger es nuevo jugador del ramadre ya han hecho reconocimiento médico y han firmado el contrato todo por supuesto pues de forma privada no se sabe nada más todo el mundo lo dice así que por algo será no creo que sea humo porque repito muchos medios lo dicen de una forma muy segura así que parece ser que es casi oficial el jugador parece ser que va a firmar por cuatro años sin mal no recuerdo va a tener 35 millones de prima y de fichaje por supuesto y el salario sería no se sabe exactamente pero bueno sería sobre los nueve netos por ahí unos números pues normales no es caro para este jugador que tiene 28 29 años que podría estar esos cuatro o cinco años a un buen nivel en el real madrid un jugador para mí necesario en la plantilla porque es un jugador que un jugador que te va a aportar otras cosas que no tiene álava y militado que es juego aéreo con este vamos a sumar mucho más vamos a poder rotar mucho más la defensa lo cual es mucho mejor por supuesto tiene que hacerlo antes lo tiro derrota a la defensa porque jugadores para hacer rotaciones en defensa repito así que bueno esperaremos que sea oficial en unas pocas semanas pero parece ser repito que esto es oficial prácticamente repito muchos medios incluido Fabrizio Romano ya lo confirman así que a qué os parece este fichaje repito a mí me gusta bastante